Gracias, señor presidente. Señorías, nos encontramos en la octava legislatura, que comenzó en 2011 y terminará en 2015. Tres años han transcurrido y en este tiempo siempre ha existido una única respuesta y, además, contundente. El hospital del Rosel no se cierra. Luego, le ruego que las pancartas, desde luego, no muestran el significado de lo que ustedes quieren hacer hoy. Pero, bueno, la demagogia, desde luego, es su carta de presentación. En estos tiempos difíciles hay que tomar decisiones adecuadas y oportunas que fomenten la mejora de los servicios sanitarios y que, al mismo tiempo, satisfagan a los usuarios de la sanidad pública. La mejor decisión fue crear el Hospital General Universitario de Santa Lucía, un hospital que está en la vanguardia de la atención hospitalaria en España, y en Europa. El hospital de Santa Lucía ha evitado que más de 30.000 desplazamientos se produzcan al servicio de oncología en los hospitales de Murcia. Ha realizado más de 1.000 intervenciones en el nuevo servicio de cirugía pediátrica. Ha efectuado 3.000 diagnósticos con el nuevo PEC-TAC a los pacientes del Área 8 del Mar Menor, que es hospital de referencia y del propio Área 2 de Cartagena. Y otros 3.000 procedimientos de radiología intervencionista, con una tecnología que es pionera en España. El Hospital de Santa Lucía está diseñado para ser un hospital de referencia regional. Y ya lo está siendo en algunas especialidades, pues se están remitiendo pacientes de otros hospitales públicos de la región a él. Y esto es una evidencia. Los aspectos técnicos deben deprimar en la toma de decisiones. Y en estos momentos el hospital de Rosel debe complementar los servicios de apoyo y sociosanitario del Área de Salud 2. Querer tener dos hospitales con los mismos servicios es inviable, porque el coste económico es inasumible. Y porque hay dos cosas que hay que decir claro a los ciudadanos con claridad en este asunto, sobre todo a los ciudadanos que abarcan el Área 2 de Salud. Primero, dividir servicios es perder calidad. Y segundo, el Hospital de Santa Lucía es un hospital del siglo XXI y el del Rosel es un hospital del siglo XX. Por ello, el Hospital de Santa Lucía estará siempre por encima del Rosel. Hagamos lo que hagamos. ¿Cómo que no ha cambiado nada? Dice la señora Rosique que no ha cambiado nada en el año 2014. ¿Cómo que no ha cambiado nada con respecto a las anteriores legislaturas? Estamos en una crisis económica en la que el Partido Popular está haciendo todo lo posible por salir adelante. Ahí están los datos de esta mañana del paro. Que la situación es la misma. Que ustedes nos dejaron la situación económica para abordar temas demagógicos que usted ha planteado aquí esta mañana, señora Rosique. ¿Dónde está esa financiación autonómica? ¿Dónde está ese dinero? Para poder hacer todas estas cosas que, vuelvo a repetir, no mejoraría la calidad asistencial de los ciudadanos del Área 2. Más de cuarenta años separan ambos hospitales. Mucho tiempo en la planificación de servicios sanitarios. Lo que en 1970 era novedoso, hoy se queda obsoleto, porque la atención sanitaria ha cambiado mucho. Lo que ustedes no dicen a los ciudadanos es que, de prosperar su propuesta, los ciudadanos del Área 2 de Cartagena tendrían que dividirse en dos partes. Unos tendrían que ir al Rosel y otros tendrían que ir a Santa Lucía, porque el Área 2 tendría que dividirse en dos áreas sanitarias al querer tener una estructura independiente entre ambos hospitales. ¿Qué ciudadanos irán a uno y cuáles irán a otro? ¿Dónde irán los habitantes de la Unión? ¿Dónde irán los de Fuente Álamo? ¿Dónde irán los de Mazarrón? ¿Dónde irán los del Cartagena Ciudad? ¿Y los del Algar, Barrio de Peral, La Manga, Los Barreros, Los Dolores, Molinos Marfagones, Pozo Estrecho, San Antón, Santa Lucía, Alumbres, Barrio de la Concepción, Canteras, Costa Blanca, Playa Onda, El Albujón, Llano del Veal, Islas Menores, La Aljorra, La Zoía, La Aparecida, La Palma, Pinilla, La Puebla, Los Belones, Los Mateos, Los Nietos, Los Urrutias, Miranda, Perín, Tallante, Santa Ana, Vistalegre, etcétera, etcétera. Seguro que me he dejado alguna pedanía más de Cartagena. Nuestro planteamiento es mantener el carácter complementario de ambos. Complementario, no desmantelamiento, complementario, siempre que se mantenga el liderazgo en el Hospital de Santa Lucía. Porque el Hospital del Rosel contaría con actividad quirúrgica a través de la cirugía mayor ambulatoria, con un servicio de rehabilitación, con el servicio de diálisis, con consultas externas, con hospital de día médico, con esa unidad de atención integral al paciente pluripatológico, que será el futuro de la atención a pacientes crónicos, dando así un índice de calidad más elevado, según nos dice la Organización Mundial de la Salud, y siendo esta unidad pionera en toda España. Y todo un plan funcional del Hospital del Rosel, que colocará la asistencia sanitaria del Área 2 en la vanguardia de la atención hospitalaria regional. Señorías, en un estudio comparativo entre áreas de salud, el Área 2 es la única que cuenta con dos hospitales públicos con una población de referencia de 260.000 habitantes. El Área 1, cuyo hospital de referencia es el Hospital Virgen de la Risaca, tiene 241.000 habitantes y es referencia regional en especialidades médicas y quirúrgicas. El Área 6, de Morales-Meseguer, tiene 241.000 habitantes y no cuenta con los servicios de pediatría, de ginecología y de obstetricia. El Área 7, Reina Sofía, atiende a 202.000 habitantes sin tener servicios de pediatría y de obstetricia. En estas dos últimos áreas, las especialidades que no se prestan como hospital general, las asume directamente el Hospital Virgen de la Risaca. Entonces, ¿dónde está esa necesidad? Y encima tenemos un nuevo hospital del más menor con casi 300 camas que se segregó del Área 2, con lo cual no puede existir una necesidad de aumento de camas, como dice la señora Rusique, en un tema de gestión que ya no se utiliza. Ustedes nos pueden reprochar que hemos cambiado de planteamiento con respecto a lo que en su día se manifestó acerca de un segundo hospital independiente y con una dirección autónoma. Pero las actuales circunstancias económicas, estructurales, funcionales, de calidad y de eficiencia nos aconsejan que es posible mantener abierto el Hospital del Rosel como actividad complementaria de los servicios del Hospital de Santa Lucía. Esta es nuestra responsabilidad como políticos, que la ejercemos porque tenemos la obligación de gestionar adecuadamente los recursos de los ciudadanos de la región de Murcia, pero también atendemos a criterios técnicos, más y menos cuando la experiencia y andadura del Hospital de Santa Lucía así lo avalan. Criterios técnicos, criterios políticos, criterios políticos, criterios técnicos son los que nos han llevado a presentar esta enmienda a la totalidad para impulsar al complejo hospitalario universitario de Cartagena, integrado por los hospitales de Santa Lucía y del Rosel. Muchas gracias. Gracias. Señor Pujantes, su turno.